La vi llegar a lo que se ha hecho con la nieve Tu amor, tu delirme, se brinda el misterio De un tango acariciante que se me formó Y el cuando Dios resombra la recuadera el olvido Lloró su voz, que se quebró en la densa broma Y en la desesperanza tan cruel como en tu La vi llegar a lo que se ha hecho sin la palabra del adiós Era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón Que aún recuerda siempre su extraviento Era mi mundo de ilusión, lo supo el día de mí Tomándome la solta del dolor Hay un fantasma esta noche interminable Hay un fantasma que rompa el misterio Es el recuerdo de su voz, la fila de su canción La noche de su olvido y su vencedor El cuando Dios resombra la recuadera el olvido Con el sabor que la amó desde el olvido Y en este desencanto montaje me condena La vi llegar a lo que se ha hecho sin la palabra del adiós La vi llegar a lo que se ha hecho sin la palabra del adiós La vi llegar a lo que se ha hecho sin la palabra del adiós